No se llevan a ustedes. No, yo sé que no. No se llevan a ustedes. No se llevan a ustedes. Bien, ¿no? No se encuentran. No se llevan a ustedes. No se llevan. La suite. No se llevan a sus huesos. Me he que ¿Dónde está la negra? Allá hay un pato, o no es? ¡Vamos! 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 ¡Váltala, Mati! ¡Váltala, Mati! ¡Váltala, Mati! ¡Váltala, Mati! ¡Váltala, Mati! ¡Ya me sudé! ¡Ya me sudé! ¡Tiro arriba la zona más temblado el dedo! Continúa por Pennsylvania, 191 North, durante 3 millas. Nuevas acaso están las ventanas nuevas. ¡Váltala, Mati! 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 ¡Cuidá, Mami! ¡Te asustas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, unos peces grandes por allá! ¡Ajá! ¡Más grandes que esos! ¿Está segura? No traje pan, ahorita voy a traer. Cuida mami, mami. No te apuras. Se escapó. Ya. Ahí está, ya viste? Sí. Quieto, quieto. Viste. 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 Está muy bien. ¡Cómo se va! ¡Ocuridad! ¡Muy! ¡Ay, mío! ¿Dónde? ¡Oh, qué hermosos! Ahí están saliendo. Ven y vamos. Espera, mi amor, espera. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Esperen, esperen. Ahí viene. El venado se metió para acá. Para allá, sí. Con cuidado, despacio. No lo asusten. No lo asusten, quédense ahí quietense. Allá, allá, allá se fue. A la casa de allá se fue. Venga, 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 vamos para acá. ¿Dónde está? Ya se fue para allá, a ver si sale por acá. Ven. Sí, pero no todo bien. No entendible. No sé. No sé. No sé. No sé. Aquí está, mamá. Aquí está. Aquí está. M-hm. Él está. Esa. Quién está... Pero arriba de detente, por este lado. Ah. Sí. No. No, ahorita vamos a buscar la llave primero. Dígan hola que ya llegamos. Hello. I don't speak Spanish, I want to say hello. Ahí está, ¿no? El mundo ofrece... ...dial, el viejo de... 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 Oh, estoy tan rincha. Chelas, ¿vas a tomar chelas, mi acá? Ok. Thank you. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí viene? ¿Por acá? ¿Por aquí? Con cuidado, mi amor. Espera, espera, ahí quietitos, que papá ponga una silla. O allá. Pasa una silla por ahí. Ahí. Ahí, ahí, atrás de la... Dos más. Pasa para acá. Pasa para la verbi. Por esos bosques perdidos. ¿Qué es vivir? Ya te voy a dar. Con la abuelita. Digo, con mami. Con mamá. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Qué pasa, Antonio? Ay, ya estarás con ropa. Pero si no, no va a ir al agua para que te expueste el buzo. Claro. Claro. Para el buzo y no se ha quitado el buzo. Cuidado con lo todo. No, pero ¿cómo lo vamos a cocinar? No tira los palillos, por favor. No tira al papacito, solo cómelo y guarda el palito. No, pero mañana se la carne. ¿Qué le voy a poner? Sí, le voy a lavarle. Ya cuando se limpien, ya. No, 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 no. Ya está allá el agua. Ajá. Yo pensé que ya estaba aquí. Ahí está, ¿no? ¿Dónde? Ahí, mira, ahí está el pesgadito. Oh, 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 ok. Yo estoy viendo hasta allá. Ten cuidado, papito. ¿Qué? No, ese no, allá. Allá, mira. Ahí ya está el agua. Está bien clarita. Por eso no se ve. Ajá. A ver si vamos a quemar más. Vamos a quemar más, más. Pero mira, haz de la miniatura. Para ella, desde el Ecuador, desde el azúcar.